Marta Torres Murillo ha venido hasta Enlace Televisión para dar a conocer una denuncia por la atención que presta su EPS a su esposo. Asegura ella que no es la oportuna. Yo fui a la personería, me ayudaron allá muchísimo colocando una tutela. ¿Por qué coloqué la tutela? Porque de verdad veo que le están negando los servicios a mi esposo. ¿En qué sentido? No me le están entregando la medicina puntual. Esta es la fecha y no me le han entregado la medicina porque en las cuestiones de la medicina, la Fanizanar me le da unas autorizaciones a él para yo cancelar la primera entrega, 3.700, ya la segunda y la tercera me dicen que voy a cancelar lo mismo, 3.700, donde tengo las autorizaciones que Fanizanar me da y me dice que es cero peso, o sea, cero peso tengo entendido que no va a pagar más nada. Señala que fue hasta la personería para interponer una tutela a la cual ganó y a la fecha la EPS no ha brindado los servicios solicitados. Si nosotros ganamos una tutela y en la tutela dicen que son los medicamentos, todo lo que él necesita para el corazón de la salud de él, es de la fecha y no me la han entregado. Fanizanar me tiene a mí al tingo y al tango, como si yo o el paciente que es Joaquín Arrieta, que es el usuario y paciente, fuera el payaso de Fanizanar. La verdad lo tengo así, lo tengo clarito. Se espera que en las próximas horas la EPS Famizanar pueda brindar una respuesta a esta persona que requiere tanto para el tratamiento médico de su enfermedad.